Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días. No importa el horario en el que me estén viendo, espero se encuentren súper bien. Hoy vamos a continuar con lo que viene siendo la saga de Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch. En capítulos anteriores estuve... bueno, tuve la muy grata experiencia de revivir lo que venía siendo el jugar Street Fighter con personajes de Super Smash Bros. Ultimate. Entonces, ha sido algo muy muy padre para mí, me quedé con esa sensación... a ver, déjenme, leo primero esto. Dice, el tablero de espíritus va a recibir la visita de multitud de personajes del mundo de Mario. Durante este evento aparecerán tres nuevos espíritus, pero solo por un tiempo. Mantente alerta. Vamos a ver esa información que acaba de salir el día de hoy. Ok, aquí vienen recompensas de las imágenes, 5.000 puntos de espíritu, 5 aperitivos medianos, 1.500 goldones. Y vienen las imágenes que nos dan por hacer la recompensa. Ahí están las proezas. Añadiste 100 o más espíritus a la lista. Que esas son canjeables para los puntos en la página de Nintendo. Ya después les estaré explicando eso. Bueno, les estaba diciendo que pude revivir lo que venía siendo... Ah, miren, miren. El mundo de Mario, aquí está. Es del 28 al 2. Ahora vamos a echar un vistazo. Y nos está transportando a la página de Nintendo. Entonces sí les voy a mostrar cuál es la situación, pero en un video que tal les haga especial. Explicándoles cómo se utilizan los puntos de recompensa. Y, por ejemplo, en este caso, el mundo de Mario. Bueno, les comentaba, regresando al tema. Que viví la muy grata experiencia de poder jugar o revivir la parte de lo que viene siendo Street Fighter. Aquí en Super Smash Bros. Ultimate, en el capítulo anterior. Y aparte, les había ya comentado que fuera de cámara voy a tratar de avanzar lo más posible que, bueno, se pueda. Para que no se tengan que comer tantas batallas tan largas que son. Entonces, como pueden ver aquí, está el aeropuerto de lo de Street Fighter, que fue lo que vimos en el capítulo anterior. Pero, estuve viendo y resulta que al desbloquear esa parte del mapa, como lo pueden ver en sus pantallas, pude, o al parecer, desbloqueé un posible jefe ahí donde están viendo esos ojitos. Entonces, el capítulo de hoy va a tratar acerca de eso. Vamos a ver quién es, si es un jefe, si es solamente un personaje nuevo que vaya a salir. Pero miren, aquí está ya. Estamos ya llegando a lo que es la parte del jefe. ¡Ah! Que es esta. Y ahí está el portal. Si lo checamos en el mapa, ahí está Link, que es el personaje que estuve usando. Y ahí está el querido nuevo jefe. Entonces, vamos a desbloquear hoy al nuevo jefe. Ahí nos siguen apareciendo los dos botones, que son la herramienta para poder vencer o poder desbloquear la parte de mano izquierda. Esta vez voy a poner la cámara de este lado, porque la otra vez no se veía en el video. Pero del lado izquierda está otro portal que también tenemos que ir a abrir. Entonces, vamos ahorita a hacer eso. Si me da tiempo, voy a tratar de cortar, bueno, las partes menos importantes, como siempre se los digo. Y pues bueno, vamos a darle de una vez ya, no se diga más. Se fijaron, habían unas puertas eléctricas. Esas puertas eléctricas, estoy seguro que necesitamos al buen Andy para poder desbloquear esa parte del mapa. Si no, no vamos a poder hacerlo. Ahí te ve. Entonces, vamos a... No puede ser. Vamos a vencer a Dr. Mario con sus secuaces. Con sus secuaces Snakes. No, 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 no. Uy, que hace... Uy, esa bomba... Bueno, yo no lo ubico, es nueva, supongo. Ese ya debe haber estado bien muerto, no me di las cosas. Un smash, un smash, un smash, un smash. Ok, toma. Ok, ahí estamos desbloqueando a Andy, como pueden ver en pantalla. Y me gusta pensar que es el ingeniero, digo, por su aspecto, que nos va a abrir las puertas para poder ir a vencer a este nuevo jefe. Ok, ya lo tenemos, nos acercamos. Y esta puerta se tiene que poder abrir de algún modo. Y no... Bueno, entonces, ya que hemos visto que por este lado no nos va a funcionar, porque no tenemos ahorita el personaje para poder accesar con este querido, bueno, guardián. Voy a tratar de limpiar la zona y al ver si consigo limpiar, bueno, limpiar la zona, a ver si consigo al espíritu para abrir la puerta. Entonces, voy a hacer esto y bueno, si veo que... ¡Ah! Puedes jugar también con el niño. Vaya, vaya. Más información. Ay, trae su escudo de Q y trae lo que viene siendo... ¡Ay, cálmense! Niños. Y trae lo que viene siendo su espada, por lo cual deduzco... ¡Ya! ¡Ya! ¡Uy! ¡Cálmense! Dios bendito del aguacate. ¡Toma! ¡Toma! A lo cual deduzco que es el link de Mayoras. ¡No la agarres, asqueroso! No voy a perder, lo sé, lo siento en la sangre. ¡Toma! No lo pude enganchar ahí. Ya tengo mi ulti, ya tengo mi ulti si los... Si los... Si los agarro. ¡Toma! ¡Ahí está! Me hicieron 172 daños. No sé cómo lo logré. Bombi Bros Jr. Entonces me gustaría pensar que está con los espíritus aquí a nuestro alrededor. ¡Ah! ¡Oh! Entonces con Bombi Bros Jr. podemos desactivar... O bueno, desactivar, destruir esa roca para el tesoro. Ok. Tenemos a... Kroen Klikonk. Ok. Y es así. ¿Cómo vamos a ver? O vamos a encontrar al personaje que nos va a avisar. Así de, regrésate, ya puedes desactivar esta puerta. Hasta ahorita nunca me había avisado. Es la primera vez que me avisa. Y bueno. No, no me puse al héroe, al espíritu indicado. Y luego mi manquez no nos ayuda, ¿verdad? Entonces... ¡Oye! ¡Oye! Ahorita les voy a enseñar la importancia de escoger a tus espíritus y ver de qué nos pueden servir. Aquí tenemos a Thornborn. Vamos a poner lo que viene siendo la fuerza de metal. Y si se... Bueno, ahorita se van a fijar. El piso es pegajoso. Entonces vamos a poner a la pequeña araña Squitter. Que tiene antisuelo pegajoso. De esa manera vamos a poder pelear mejor contra el querido Chiglipoff. Con Moñito. Y no nos va a poder... Ya vieron. No nos va a poder abaratar de una manera tan asquerosa como lo hizo... Hace rato que ustedes no vieron afortunadamente y no dijeran... ¡Ay, sí, sí, es bien manco! Hijo de mi vida y de mi corazón. Lárgate, Chiglipoff. Lárgate, Chiglipoff. Vete a cantar a otro lado. Órale. Uy, preparamos leche. No. Ya. Se va Chiglipoff. Desbloqueamos el otro personaje que viene siendo Chuchu. Y subimos de nivel a nuestro espíritu. Ya haciendo todo esto... Voy en busca de el espíritu. Y bueno... Si lo encuentro, ahorita regreso. Pero si no, vamos de una vez a desbloquear el botón verde para que no nos sintamos tan... Tan noobs. Y de esa forma, pues siga avanzando el juego y... Vayamos viendo. Ese aivisor... Pensé que... No, bueno. Les repito. La importancia de los espíritus. Ahorita en vez de tener... Ah, semillas de ordenadoras. Ahorita en vez de tener este... De haberme quedado con la parte de... No me des tu latigo, sepa. Ni tus hojas navaja. Este, en vez de quedarme o hacer el cambio para tener el antiveneno y el piso venenoso, me hiciera los mandados. Bueno, vieron que se me olvidó. Empecé a jugar. Y de ahí lo que les decía de... Toma. De la importancia de estar seleccionando muy bien a tus espíritus. Toma. Y uno más. Ay. Sí, ahí lo hizo. No, 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 ahí está. ¡Hiju! Estoy a toque y él también. ¡No! ¡No! ¡Flecha, flecha, flecha! ¡Ay, ya trae Zulti, ya trae Zulti! No fue necesario usar Zulti. Entonces vamos a elegir la formación. Para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Ok. No, bueno. Elijamos a nuestro mayor Bison. Cambiemos el espíritu por el antiveneno. Que viene siendo la hermosa Sakura de Fire Emblem. Y van a ver que de esa forma vamos a poder caminar en el veneno. Y no va a pasar absolutamente nada. Y es así como no hagan las tonterías que yo he estado haciendo en este capítulo. Y que le sirva de algo. Ok, ok. ¡Joder, guayabo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ahora, toma, 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 toma! No. ¡Lárgate, Elizor! Ok, nos da al espíritu de Vinasaur. Ok, subimos de nivel a nuestro Bison doble. Que ya tenemos dos por mis tonterías. Y vamos a desbloquear el botón verde. La ubicación del botón verde. Como pueden ver en pantalla. Se encuentra en el lado de... Izquierdo. Es la zona jungla. Ahí encontramos a Donkey Kong. Creo que ya también lo desbloqueé. Pero bueno, fuera de cámara. Y ahí se encuentra la siguiente pieza. Ok. La desactivamos. Y como pueden ver, ya estamos desbloqueando la barrera verde. Solamente nos falta la roja. Y podríamos accesar a pelear en esa zona. Muy bien. Vamos a entrar... Aquí ahorita vencía lo que viene diciendo el espíritu Terry. Dice, esta es poniendo la actividad de este espíritu. Pero no nos dicen cuál es la actividad. Entonces, aquí vamos a entrar a esta tienda que acabamos de desbloquear. Y como pueden ver, nos venden cosas por PS. Está el espíritu primario. Que no sé qué es. Este tiene un 20% de descuento. Que es un perrito. Y tenemos el gorro de... Wind Waker, si no mal recuerdo. Entonces, como está con descuento, vamos a comprarlo por 800 PS. Y ya tenemos ese. Hay tiendas regadas a lo largo de lo que viene siendo el mapa. Que nos dan ayuda y nos dan... No sé, algunos... Como por ejemplo en el capítulo donde les enseñé el dojo. De lo que venía siendo Goron. Desde el otro capítulo les quería enseñar. Pero se me olvidó. Dejé lo que vienen siendo espíritus entrenándose. Llegamos... Ah, miren. La habilidad de Sanjev es otro dojo. Ok. Que es lanzador. Este te da avalancha. Entonces, bueno. Vamos a recoger a nuestros espíritus de una vez. Y dice, gracias por venir. Y ya tienen un estilo que aprendieron. Entonces, vamos a recogerlos. Pum. Dice... A partir de ahora más te vale cuidar de este espíritu como si fuera una familia. Un familia. Como si fuera de la familia. Eh. Ok. Ya los dejamos. Y bueno. Ya. Hasta ahí llegó. Todavía no entiendo. Bueno. Sí entiendo. Te da a veces o te quita habilidad para poder seguir avanzando. Y de esa forma pueda proseguir el juego. Si vemos... Si vemos... No sé. Se me hace una base tipo Metal Gear. Quiero pensar que ahí vamos a encontrar al buen Snake como espíritu para poderlo... Lo vamos a habilitar. Entonces, voy a tratar de que ahorita encuentre la manera de accesar ahí. Y bueno. Van a ver un pequeño corte. Vamos a hacer un poco de trucos de escapismo. Y ahorita regresamos. Muy bien. Ya limpié lo que viene siendo toda la zona de los hongos. Y vamos a ver que hay en este cofre. Maestras de habilidades por 10 muy buenas. Y pues... No sé. Voy a tener que checar todo lo que viene siendo el mapa. Para poder ver en qué zona me hace falta buscar. Y de esa forma. Saber cómo desbloqueó al siguiente jefe. Entonces, voy a ir en búsqueda. Y repito. Ahorita les muestro en cuanto ve a cuál es el héroe. Ahorita les muestro y regreso. Y bien. He estado buscando ahorita por un rato. Cómo poder accesar ahí a la zona donde se encuentra el próximo jefe. Pero pues de plano no di una. Entonces, buscando. No me fue tan mal. Ya que de aquí del botón verde conseguí una forma de llegar al botón rojo. Que no sé si es el botón indicado para abrir el portal rojo. O es un botón que quizás nos lleve a otro lado. Entonces, resulta que en la parte de la pirámide donde nos encontrábamos. Vamos a subir y vamos a tomar este camino gris. Que ahorita les voy a volver a enseñar. Hagan de cuenta. Del botón verde van a tomar las escaleras. Se los muestro una vez más para que no haya duda. Y al tomar las escaleras van a entrar a este pasillo gris. Después de vencer a los personajes van a entrar en esta rotonda. Y como pueden ver, al lado derecho de la pantalla se muestran unas escaleras. Esas escaleras nos van a llevar a... Estas escaleras nos van a llevar a este hueco. Y de este hueco vamos a avanzar. Ya vamos a tener el acceso a esta parte del mapa, de esta ciudad. Para poder entrar a lo que viene siendo poder presionar el botón rojo. Entonces, según yo no tienen la misma forma como para desactivar los... Vaya, los escudos. Pero voy ahorita a vencer a los personajes. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a vencer rápido a 5 para mostrarles quién es el último guardián que está aquí cuidando. Y vamos a apretar el botón. Y pues de eso se va a tratar el capítulo. Si en ese lapso consigo... Vamos... La parte de conseguir quién abre la puerta, pues está genial para que de una vez se la enseñe. Pero si no, vamos a apretar esos dos botones. Y pues bueno, que ese sea el tema del video. Porque de otra forma, lo veo medio pelado. Vamos a darle de una vez en su maraca al buen Ken. No me estés retando Ken. Mira que no estoy de buenas porque no pude cabrir la puerta del próximo jefe. Y eso me molesta mucho. Ya, lárgate de aquí. Entonces, consiguiendo ahorita llegar al último, reanudo el video. Y si hay algo importante, pues lo reanudo antes de... Para que lo puedan ver ustedes. Algunos de ustedes estarán preguntando... Oye, ¿por qué no pasas todos los combates? No es que no los quiera pasar, pero de verdad, ustedes ven un video de... No sé, media hora. Y la realidad es que... No, el video no dura media hora. Por lo general dura dos horas. Y pues también es bastante complicado el subir videos de... Una duración tan larga porque se tarda muchísimo en subirlo. Y luego si hay alguna falla no lo puedo subir. Ayer me pasó eso. Por eso no subí videos. Entonces, es de verdad bastante complicado esto. No es tan fácil como se puede creer. Entonces, por eso. Y se los había dicho. Es para que también ustedes no se... No se aburran viendo, pues, tantos videos. O no tantos videos. No se aburran viendo tantas peleas. Y digan... Ay, no. Son muchas. Y el problema es ese. Hay mucha gente que dice... Yo quisiera ver todas las peleas. Y hay otra gente que dice... No, es aburrido ver todas las peleas. Yo nada más quiero ver dónde encuentro las cosas. O los puntos importantes. Y dice ahí la situación. Entonces, ahorita hago corte. De hecho, aquí en el mapa, como pueden ver, son como que las oficinas de Nintendo. O un edificio de Nintendo. Está muy padre. Aquí parece como... No sé. Las W. Del Wii. Pero no creo. Y bueno, hay bastantes cositas que he ido viendo. Y que... No sé. Te dan como que ciertas pistas antes de desbloquear las cosas. Y de seguro, por ejemplo, ese edificio que se ve ahí donde está el héroe. Que voy a rescatar ahorita. Estoy casi seguro que tiene que ver con el héroe. O sea, cuando rescate a Link no me había fijado. Ahí está una torre. Entonces, bueno. Ahorita llegamos con el héroe. Lo rescato y continúo el video. Bueno, vamos a desbloquear el héroe. Y es a la Inki-Inchica. El cual... Pues bueno. Nos va a ayudar bastante, espero. Entonces vamos a librar al héroe. Después presionamos el botón rojo. Espero que me desbloquee lo que viene siendo todo el camino. Y... Pues si es así, ya en el siguiente capítulo estaré mostrando qué es lo que hay. Ay... Toma. ¿Qué hay en... En ese castillo? Ok. Uy, no, no, no. Se acabó. Ok. Hemos ya liberado... Hemos ya liberado a la Inki-Inchica. Se une al combate. Obtenemos todas las esferas de habilidad. Y pues bueno. Vamos a ver ahorita qué es lo que nos trae el botón rojo. Y de esa forma... Bueno, vamos a vencer a este último. Es un espada Chin-Mi. No está diciendo que cambiemos. Me dice que necesito ataque con espada. Por lo tanto vamos a cambiar... A Pouser. Pero no lo cambié. Lo mejor era que hubiera usado a Link. Por el espíritu que tengo. Y vean esto. Esto que... Bueno, a mí se me hace súper curioso. Que es que los personajes en mí... Se pueden... O bueno, no se pueden. Se cambian al... Al personaje que están utilizando. O sea, pueden usar la ropa. Y para mí dejan de ser un personaje. Y ya se vuelve un... Pues un personaje diferente. Ahorita... Por ejemplo traía la vestimenta del profe Sebastián. Lo cual está súper súper guapo. Y lo deja de hacer un personaje X. Y ahora es, por ejemplo, el profesor Sebastián. Bueno, vamos a apretar el botón rojo. Y veamos qué es lo que sucede con este bendito botón. Que por mucho tiempo estuve queriéndolo hacer. Ok. Lo presionamos. ¡Oh! Ok. Entonces el botón rojo... Sirve para abrir las compuertas. Ok. Y entonces, bueno. Ahora ya sabemos que el botón rojo, pues sirve para poder abrir estas compuertas. Y accesar de una manera más fácil a esa zona. Entonces vamos a dejar hasta aquí el video de hoy. En el video... En el próximo video ahorita voy a tratar de encontrar cómo accesar a la puerta del jefe. Y también a ver si puedo conseguir lo que viene siendo el próximo botón para quitar el escudo. Es que miren, hay muchas cosas. Este juego es enorme. O sea, simplemente ahí está como un transportador. Y dices... ¿Cómo le hago? Bueno, entonces vamos a ver si consigo lo que viene siendo el botón rojo para el próximo video. Y también cómo podemos accesar al próximo jefe. Entonces... Pues hasta aquí va a llegar el video de hoy. Si les gustó el video denle like, compartanlo y sobre todo suscríbanse. Soy Tequila Macri y recuerden que esto no es un adiós. Solo es un hasta pronto.